Último bloque de desayunos informales, 9 de la mañana, 44. Tenemos la última entrevista para compartir con ustedes esta mañana, Leo. Sí, porque el COVID en el departamento de Cerro Largo no da tregua. Han habido muchos brotes en la cárcel, en residenciales. Ha habido un caso muy sonado de una persona que falleció trasladada en una ambulancia a Montevideo porque no tenía lugar en el CTI de Melo. Vamos a hablar con José Lucas, presidente de CAMCEL, el prestador de salud privado que tiene el departamento. Bienvenido, Lucas. Buenos días a usted y a toda la teleaudiencia. Buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación hoy de la pandemia en su departamento? Bien, desde hace ya tres o cuatro semanas la situación se ha mantenido más o menos similar. capaz que en estos últimos días hay algún caso menos. Sí es cierto que tenemos menos casos activos. Y bien, eso hace sin duda que ocurra lo que ocurre en otras instituciones de asistencia sanitaria, que CAMCEL está con hoy más o menos el 50% de sus camas ocupadas por pacientes COVID y el CTI que estuvo hace una semana atrás con su capacidad en el 90% y algún día en el 100%, hoy tiene alguna otra cama disponible. En esos días que estuvieron con el 90% y el 100%, ¿qué pasó con la gente que llegaba a la urgencia y necesitaba ser internada? Bueno, no todos los que llegan a la urgencia necesitan el CTI. No, por supuesto. Por suerte no tuvimos ningún caso de que no pudiéramos darle respuesta. Pero eso fue solo un tema de casualidad. También es justo decir que como todas las instituciones hemos pensado cómo hacer para aumentar nuestra capacidad y la hemos aumentado. La idea era que esa capacidad extra, digamos así, la usáramos en pacientes que requirieran CTI pero que fueran no COVID. Pero también tenemos en mente que si no tenemos esas camas ocupadas y necesitamos usarlas con pacientes COVID, bueno, se hará, sin duda. ¿Cuántas camas de CTI hay en Cerro Largo disponibles? Las que tenemos siempre son 10. Y ahora tenemos dos camas más. Lucas, ¿qué pasa con el tema de la asistencia a las personas que, por ejemplo, están en sus casas y de golpe pasan a tener síntomas más graves? Recién hablábamos al principio del programa de hoy del hecho ocurrido en Salto con este paciente que termina falleciendo porque no pudo ser asistido en su domicilio y no podía ser trasladado de otra forma al hospital. ¿Eso cómo se maneja ya en Cerro Largo para saber? Bueno, sin duda que las realidades son diferentes si hablamos de ACE y si hablamos de CAMCEL. Yo le voy a hablar de lo que yo conozco más allá adentro que es CAMCEL, la prestadora privada. Nosotros tenemos un sistema de atención domiciliaria que ha debido ser reforzado por la alta demanda y esos pacientes pueden llamar a un teléfono que está en la página web, etc. y van a recibir asistencia y si es necesario se va a trasladar con todas las medidas que son del caso al sanatorio central. Y en eso no hay capacidad para eso, no hay una situación de desborde en estos momentos en CAMCEL, digo. Y también le pregunto a usted, a nivel departamental, ¿nace usted también como prestador de salud? Me imagino que está al tanto de lo que ocurre también en el servicio público. ¿Se ha visto algún tipo de desborde? El problema es que está todo el sistema de salud tensionado. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos trabajando como habitualmente, estamos todo el tiempo con eso en la cabeza, todo el tiempo teniendo que tener cuidado de las decisiones que tomamos, que no afecten a otros que no tienen la enfermedad, de cómo hacemos lugar, de cómo nos comportamos nosotros en el cuidado de nosotros mismos. Y eso mantenido en el tiempo genera un estrés realmente muy importante. Se ha puesto mucho, Lucas, se ha puesto mucho el foco en las camas de CTI, pero el sistema tiene muchas otras etapas. Y, por ejemplo, bueno, el caso de Salto de ayer, que la persona no logró que un médico fuera a verlo a su casa, pero hemos visto acá mismo en Montevideo, personas que esperan una semana para ser hisopadas, porque la mutualista no les envía a nadie. ¿Han tenido desbordes en situaciones anteriores a la llegada del CTI? Bueno, usted hacía mención al tema de los hisopados. Sí, han habido problemas con el tema de los hisopados, sobre todo con el tema del resultado del hisopado, que en algún momento llegó a demorar acá en la ciudad de Melo 5 y 6 días, y eso trae mucho trastorno, mucho trastorno a cualquier persona, pero cuando esas personas son funcionarios de la salud, mucho más problemas, porque estamos esperando para saber si esa persona se puede reintegrar o no, en un momento donde hubo muchos que estaban en cuarentena por cursar la enfermedad o por haber sido contacto. y en otros aspectos desbordados que no podamos dar la asistencia, no, eso no ha ocurrido. Pero sí, esto ha generado un montón de trastornos. Digo, para que ustedes entiendan qué es lo que quiero decir, todo el área del sanatorio que fue creada para hacer de cirugía, hoy, que es todo COVID, pacientes que están, digamos, en un intermedio, y pacientes que no están tan graves, están todos ahí, y incluso algún área de lo que se conoce como área de medicinas también está llena de pacientes COVID. Lucas, ¿y cómo está viendo el comportamiento de la población? El intendente había pedido medidas más restrictivas, medidas que se asimilaran a las del departamento de Rivera. Finalmente, el gobierno dio las medidas que entendía necesarias. ¿Cree que en Cerro Largo se están cumpliendo bien y son las que se necesitan? El tema de las medidas es un tema que es difícil de abordar, porque en el día de hoy hablar de medidas parece que enseguida entramos en la política y yo no quiero entrar en eso. Pero entiendo que las medidas también dependen y siempre dependen en último término de lo que cada uno de nosotros haga, de la conciencia de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, lo que uno ve cuando circula por la ciudad es que las reuniones, por lo menos de jóvenes, en los lugares donde se veían habitualmente, no se ven. No sé si se juntan en lugares donde yo no frecuento o realmente no se juntan, pero cuando uno va a algo más objetivo, que son las cifras, ve que las cifras empezaron a cambiar. Y vemos que en el país hay algún departamento que ya ha salido del rojo. Entonces ahí empezamos con el tema de que las medidas aparentemente... Yo creo que hay algo que ha cambiado y es que la gente ve que esto existe, que no es un invento, que esto es en serio, que esto no es solo de los que tienen muchos años y algunas enfermedades. ¿Ve que la gente está más asustada de alguna forma? Yo creo que está más consciente de lo que realmente se trata. No sé si están asustados o no, pero sí conscientes. Hablando de ese tema, hace un par de semanas hubo un caso que tuvo mucha repercusión, incluso acá en Montevideo, de una persona que justamente militaba en estos grupos que no creen en la pandemia y en su gravedad, que se negó a ser asistido o se habría negado a ser asistido y que cuando finalmente aceptó que estaba enfermo grave y quiso ser hospitalizado, no había lugar en la ciudad y falleció siendo trasladado a Montevideo. ¿Usted tiene información sobre ese caso? ¿Podría aclararnos qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, si estamos hablando de la misma persona, en realidad era usuario de una privada que tiene, digamos, una sede secundaria acá en Nelo y era llevado a Montevideo. Y sí, es una persona que se negó siempre a ser atendido, por lo menos eso es lo que ha trascendido. También se negaba a que su pareja fuera atendida. Finalmente, una vez que esta persona salió del hogar, se permitió asistir a su pareja, que después estuvo internada en otro CETI en otro departamento. ¿Ustedes han tenido casos de personas que se niegan a ser asistidas? No, nosotros en CAMCEL no nos ha pasado eso. Bien, perfecto. José Lucas, presidente de CAMCEL, prestador privado de salud del departamento de Cerro Largo. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, Alasor. Hasta luego, buena jornada, que pase bien. Bueno, ya casi en el final vamos...